Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bienvenidos también chavales a el entierro de Hit Tech Porque si chavales, hoy hemos tenido novedades en la versión japonesa Ya sabéis que le están haciendo el Dokkan Awakend a todas las unidades Soporte, están monocolores, no, están volviendo a poner los banners, vale Este tipo de banners y les están haciendo el Dokkan Awakend Al Dokkan Awakend, perdón Pues bien, este Hit chavales se convierte en el sustituto del Hit Tech Y ahora vais a ver el porqué Vamos a poner a prueba el personaje en el Goku, en el evento del Legendary Goku Event, vale Y vais a flipar en colores Así que nada, como siempre chavales ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y además Apoyadnos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal Si todavía no lo creéis que ya sabéis que es la mejor manera de apoyar con el mismo Lo dicho chavales, el entierro de Hit Tech, por mucho que a mi me duela Porque a mi personalmente me gusta Hit Tech, me gusta mucho, pero es que esto es el entierro de Hit Tech Que realmente son pues simplemente Nuker y demás Pero la gran diferencia con este Hit es que este Hit chavales Este Hit chavales lo que tiene es que el Papu es Takea Defensa Y ya solo por eso lo convierte en mejor Hit, en el mejor Hit de todo el juego Sin duda ninguna Se crean sus propias Orbes y además por cada Orbe que se da, se da una barbaridad de ataque y de defensa Y además es Takea Defensa O sea es, lo miramos por donde lo miremos chavales Es el mejor Hit del juego Entonces, ¿para qué nos va a servir ahora mismo el Hit Tech? Pues simplemente de líder Para el día que tengamos el Super Battle Royale del universo número 6 Pues Hit lo vamos a tener ahí, ¿vale? Y es el único líder que vamos a poder utilizar al menos por el momento Pero realmente es una pena que hagan este tipo de cosas Con personajes de Summon tan nuevos, por así decirlo Porque Hit solamente tiene un añito de nada Y es que me parece, me parece absurdo lo que hacen, la verdad Lo que han hecho con Hit, la verdad O sea, no tengo ningún otro tipo de agente Es que me parece absurdo lo que han hecho, la verdad Entonces, está muy bien, ¿vale? Está muy, 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 muy bien que este Hit tenga este Takeo de Defensa A mí me parece de la hostia simplemente Que, es que, es que de verdad Convierte al Hit, al otro de un, de un inútil increíble Entonces, como vemos Tenemos por aquí este Papu Hit que empieza con 68.000 de Defensa Vamos a pillar unas cuantas Orbes Vamos a ver, a ver que las genera el solo, ¿eh? O sea, que no es que las generamos nosotros con ítems Si es que las hace el solo Y tenemos 150.000 de Defensa Ok, ya está Fin, se acabó, ¿vale? Ya está, 150.000 puntos de Defensa sin tirar ningún superataque En el primer turno que estamos aquí con él 1.400.000 de ataque Y además también tiene un medio chance de stunear, ¿vale? Que eso es algo que nos interesa sobre todo En todo el tema de los hits y demás Vamos a poner la pantallita esta Que os gusta para así leer vosotros también el personaje Y es que mirad, chavales Ki más 4, ataque y defensa más 120% A los Extreme STR Su líder skill realmente no es muy importante Races Defense hasta el infinito Y más allá Y causa Supreme Damage al enemigo Con un medio chance de stunear al enemigo Obviamente, este personaje no va a pegar tanto Como pega el Hit Tech, ¿no? No va a hacer el mismo daño Obviamente, estamos hablando de personajes Bastante, bastante diferentes en ese aspecto Pero Es que yo de verdad, chavales Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Porque es que además las orbes las cambia de manera aleatoria O sea, es que no es algo que digamos Venga, va, pues vamos a guardarnos las orbes No, las cambia de manera aleatoria Así que si en el turno que viene Me cambia las orbes físicas Vamos a hacer un daño increíble O sea, es que el personaje va a tener absolutamente de todo El personaje entra en Universe Survival Saga Como ya lo sabíamos todos En Universo Número 6 Y en Target Goku Obviamente, en Universo Número 6 El personaje no va a entrar A no ser que tengamos un nuevo líder del Universo Número 6 Pero entra en Target Goku Entra en Universe Survival Saga Y mirad quién está aquí en Target Goku, chavales Es que mirad quién está aquí en Target Goku No suena de algo No es quizás la mejor unidad de Dokkan Fest En muchísimo, muchísimo tiempo No es de las unidades con las mejores animaciones De todo el fucking juego Exacto Es el fucking Final Form Cooler Y este personaje también A Final Form Cooler Le está dando 3 de ki Ataque y defensa más 50% en adición O sea, encima hemos cambiado las orbes Mirad, mirad Es que mirad 88.000 de defensa, ¿vale? Pam Nos hemos curado Aparte que nos hemos curado 310.000 de ataque Y 200.000 de defensa Ok, si es que Y no vamos Este es el primer vídeo de Dokkan, chavales Tenemos para largo hoy, ¿eh? Tenemos para largo porque Hoy ha sido de los días que Bajo mi punto de vista Han roto más el juego De una manera bestial De una manera hiper, hiper bestial Estoy aquí manteniéndolo con Broly Más que nada para que Bueno, más que nada Para que vaya a taqueando defensa El Broly Un poco más, ¿vale? Para que no Para nosotros no recibir ningún tipo de daño Pero obviamente La rotación que deberíamos de mantener aquí Sería Cooler junto con Eh... Cooler junto con Hit Y ya está Y GG, my friend Y aquí se acaba el mundo ¿Vale? Y aquí se acaba Support del 50% De ataque y defensa A Cooler ¿Ok? 50% de support ¿Ok? Es que es muy bestia, tío Es que es muy, 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 muy Muy, muy bestia La verdad Esta transformación también Increíble El personaje este quizás Sí que ha pasado un poquito más En la sombra, ¿no? Es un personaje Yo creo que es un personaje Bastante decente Pero sí que la gente No lo está teniendo Muy, 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 muy En cuenta Vamos a pegar por aquí Vamos a pillar unas poquitas de orbes Y a ver qué pasa con Hit ¿No? Porque como vuelvo a insistir No estamos preparando orbes Para Hit No estamos haciendo absolutamente nada Como veis aquí Arriba de mi cabeza Aleatoriamente Cambia las esferas de Ki De un tipo A-S-T-R Las S-T-R Excluidas Así que Ojito, ¿vale? Y además por cada esfera S-T-R ¿Vale? Por cada esfera S-T-R Que pillamos Atac y defensa Más 20% Así que vamos a ver Esta vez sin orbes Preparadas Vamos a ver cuáles cambian Vale, pues mira Hemos tenido algo de suerte Porque no han cambiado muchas ¿No? Así que aquí vamos a poder Pillar poquitas orbes Y tener pues unos stats Más o menos Más reales Aunque todos los stats Que hemos estado teniendo Anteriormente son reales 138.000 de defensa Y 168.000 de O sea, perdón 168.000 de ataque Y 138.000 de defensa Aquí hemos tenido mala suerte Con el cambiar esferas Pero bueno Vamos Venga va Superataque Vamos Vamos a ver 200.000 Ok Bueno, normal Hemos pillado muy poquitos Muy poquitas esferas Lo normal es pillar Un muy buen daño Pero ¿Qué pasa? La defensa No va a parar De crecer Por cada superataque Más defensa Cada superataque Perdón Más defensa Más defensa Más defensa Más defensa Más defensa Así hasta el infinito Por lo tanto realmente Chavales Este es Desgraciadamente Desgraciadamente Vuelvo a insistir Porque me parece muy guarro Lo que han hecho Pero desgraciadamente Esto es el entierro De HitTech ¿Vale? No puedo decir otra cosa Salvo eso Es el entierro de HitTech Salvo Que no nos pongan nunca Un líder nuevo ¿Vale? Un líder nuevo de Ahora es que no me va a salir El nombre Pero el día que nos pongan Pues un nuevo líder Del universo número 6 Entonces Si que si HitTech va a ir Completamente a la basura Chavales O sea de verdad De verdad A mi me duele en el alma Decir esto Pero es que Pero es que es así Es que es así Es que es así Mira en el turno que viene Perfecto Lo tenemos Genial para el Dokkan Attack Ojalá cambie las esferas Que tenga que cambiar Para hacer un daño increíble Pero estáis viendo ¿No? El equipo de Target Goku Es una auténtica barbaridad Es una auténtica barbaridad Ahora el universo nuevo saga Ya tiene otro personaje más Que saquea defensa ¿Vale? Otro personaje más Que saquea defensa El universo número 6 ¡Pam! Bueno Más de lo mismo ¿No? Porque realmente El universo número 6 Forma parte del Universe of our saga Entre muchas comillas ¿No? Pero Vamos a ver Mira Hemos pillado muy poquitas orbes Que lástima tío Que lástima Pero Pero bueno Sin más Vamos a hacer un Dokkan Attack Así un poquito tímido Sin pillar muchas orbes Me tendría que haber traído Algún ítem Cambiasferas Pero bueno No pasa absolutamente nada Damos caña por aquí Damos caña por allá Aquí realmente no es Ya los numeritos Que vayamos a ver Con hit ¿Vale? Ni nada por el estilo Que obviamente Voy a forzar la máquina Para tener otro Dokkan Attack Donde, como y cuando sea ¿Vale? Para que vosotros veáis numeritos Que sé que os llaman mucho la atención Pero Me parece Completamente absurdo ¿Vale? Me parece completamente absurdo No le han cambiado las animaciones Como veis Realmente Lo que ha hecho el Dokkan aquí Con este personaje Es un poco jugar sucio ¿No? Es en plan Si Le cambiamos las animaciones Al Kaba Que no le han puesto Unas animaciones Wow, increíble ¿No? Son animaciones realmente Bastante, bastante feillas Pero a Hit directamente No han cambiado absolutamente nada ¿El por qué? Pues bueno Para que Para dejar todavía Aún más claro De que Hit El bueno El bueno Por el momento En la versión global ¿Vale? El tech Sea el Hit Con las mejores animaciones De todo el juego Para así tener Una excusa más Para Para tener Para tener eso Como aliciente A la hora de usarlo A la hora de Usar al personaje Y demás Realmente es Es una movida Tío Es una auténtica Movida Vamos a hacer un par De superataques más ¿Vale? A ver si tenemos suerte En el turno siguiente Y pillamos Varias orbes A ver si nos cambia Las lilas O las azules O las verdes Tenemos tres opciones Para al menos hacer un nuke Más o menos Potente Por así decirlo Pero es Es una barbaridad Es una barbaridad No sé si voy a subir El showcase de Kaba ¿Vale? Porque realmente El Kaba no tiene Nada más Nada más allá Simplemente quería subir El showcase de este De este Hit Porque Porque sí Porque sí Chavales Porque sí Porque Porque esto Esto es algo Que todo el mundo Tiene que tener conocimiento De que ahora mismo Pues este Hit Es el mejor Hit De todo el juego Por mucho Que nos duela A muchos de nosotros De los cuales me incluyo ¿Vale? Habrá gente que habrá tirado Por el Hit Por el Hit Tech Muchísimo Yo he tirado bastante Lo conseguí Lo tengo sin dupe Por eso Por desgracia Pero es que mirad Estamos tanqueando Estos golpes Estos golpes Con el otro Hit Hubiesen sido 50.000 Cada uno Así Pim pam Es que es muy heavy Es que es muy heavy Es que es muy heavy Mira No voy a aportar Ni el otro Dokkan Attack Porque es que esto Ya chavales Esto ya Es Vamos El colmo De los colmos Yo muy contento A pesar que no tengo Este Hit STR Muy contento De que por fin Les pongan Dokkan Awakening A todos estos personajes De que por fin Empecemos a tener Unidades aún todavía Más tochas Aún todavía más útiles Diferentes alternativas Para diferentes equipos Que eso a mi me encanta ¿No? En plan A lo mejor el Hit Tech Pues para Universe Revol Saga Renta mucho más Que el otro ¿No? Que este Que no lo creo ¿Ok? Que vuelvo a insistir No lo creo Simplemente Hablar por hablar Pero Al menos Tenemos Tenemos cada vez Más alternativas Para personajes Tenemos más De todo Para diferentes personajes Así que Pues eso a mi personalmente Me gusta mucho ¿Ok? No sé si vamos a morir Si vamos a morir Mejor Así Así Porque es que si no Me voy a poner los dientes Aún más Y 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 más largos Me voy a poner los dientes Larguísimos De tanto ver al De tanto ver al Hit De tanto ver al Hit Me voy a poner los dientes Larguísimos Porque lo quiero No lo tengo Y lo necesito Tampoco tengo al Kaba Así que tendré una muy buena excusa Para tirar al banner STR Encima hemos tirado este super ataque Para recuperar un 10% de la vida Que nos viene muy 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 bien Perfecto Perfecto Y no sé cuánto daño va a recibir Aquí El androide número 13 No sé si va a tener una buena defensa O qué Pero vamos a chuparle el último super ataque Con Hit Perfecto Mira Perfecto Vamos a ver qué es lo que ocurre por aquí Ay qué lástima Que nos ha cambiado las orbes Que no tenían que ser Ehm Bueno Como tampoco Vamos a pillar estas Vamos a preparar las orbes bien ¿Ok? Perfecto Mira Ya las tenemos por aquí Vamos a hacer esto aquí A ver cuánto nos curamos Vamos a ver los stats 170.000 de defensa Y 94.000 de ataque ¿Cuánto vamos a tener de defensa? 352.000 de defensa Y 274.000 de ataque Absurdo 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 y espectacular también ¿Eh? Pero Los niveles del Dokkan Battle Ya chavales Están por encima De nuestras expectativas Yo creo La verdad Vale 1.300.000 Al menos no tenemos Immense Damage Que eso es lo positivo ¿No? Que no tenemos Immense Damage Por lo tanto No vamos a hacer Pero vamos a ver Si tanqueamos esto ¿No? Contra el tipo Ehm Vamos a ver Vale Pues ya está chavales Con esto nos retiramos No puedo añadir nada más Que no hayáis visto Con vosotros Con vuestros propios ojos Perdón Así que nada Espero Que os haya gustado El vídeo chavales Si es así Ya sabéis Dejar un like To flama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!